Entonces este sábado y domingo desde 5 de la mañana a 18 horas y lo que se viene para la semana entrante de 5 de la mañana a 22 horas. Otra determinación también tiene que ver con la ley seca. Autoridades municipales confirmaron la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas para este sábado y domingo en toda Santa Cruz de la Sierra. Nosotros continuamos con la alerta sanitaria y con las últimas medidas que ha decretado el COEN que comienzan desde este sábado y domingo donde queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Manifestaron que continuarán con los controles correspondientes por toda la ciudad. Ya no se notificarán a las personas que infrijan esta norma puesto que pasarán directamente a la clausura del local. Vemos que esta crisis sanitaria sigue dando en aumento personas contagiadas, decesos en el departamento y queda, de acuerdo a la normativa, prohibido el consumo y el expendio. Es más, todos los días tenemos nosotros un cronograma operativo donde se está aplicando directamente la clausura definitiva. ¡Gracias!